Tras la captura de Héctor Aguilar Sainz, quien fue asegurado en la plaza comercial Isla Dorada con varios gramos de cocaína que tenía en su poder para comercializarla y posteriormente quedó a disposición de la unidad mixta de atención al narcomenudeo, finalmente este miércoles ingresó al penal de Cancún por estar relacionado con delitos contra la salud en su modalidad de compra y venta de enervantes. Lo anterior fue informado por fuentes allegadas al penal, quienes señalaron que este miércoles informó sobre el ingreso del antes mencionado, quien tiene en su haber varias remisiones al penal por el mismo delito, pero extrañamente ha quedado en libertad para continuar delinquiendo. Cabe destacar que la captura del antes mencionado se realizó el pasado domingo, cuando se encontraba al interior del centro comercial y acá elabora como vendedor y ofrecía a los enervantes a los turistas que acudían a la plaza. Con información de Cecilia Solís, Notivisión.